La primera noche que pasamos juntos y pusiste a la casa de dos botellas de vino y una vida en blanco. Nos bebimos las botellas hasta el fondo, igual que nuestros corazones, y la guardamos para recordar cada día quienes habíamos sido, quienes queríamos subir el cielo. Que empeñabas en mirar al futuro, con esa tendencia a suicidar y a los tacones, de matar lentamente el presente. Y entonces llegaron temporales, los malentendidos convirtieron la casa en un hierro, la botella. Esperando un abrazo en la cantería nos miraban desamparadas. La cama parecía un país en guerra y a ti siempre te encantaron los besos después de la pelea. Un día en la puerta de casa encontré esas botellas rotas. Con ellas rompiste el verano, Madrid, y presentaron el bar donde nos conocimos. Ahora voy olvidando fechas, borrando la tristeza de la foto, y pensando que nunca nos merecimos ese final. Espero que te vaya bien, y recuerdes que eran dos botellas de vino y de lo mejor. Qué ironía, que brime con lejos. Gracias.